¡Hola devastadores! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero anden muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer el análisis de Minibata Parásito, el cual es una unidad que en diseño me parece una puta mierda, tal cual, o sea, parece un helado de niña. Me hubiese encantado que fuera como la versión normal, así tipo Parásito y ya, pero pues me lo hace niña y pues me resulta realmente, me resulta realmente feo. Viendo la unidad como tal ya en funcionamiento, me parece una unidad muy buena, cumple, no es la octava maravilla, pero es una unidad que cumple. Y creo que a veces eso es lo que suele pasar con algunas unidades que tienen buenos diseños, que tienen buenas habilidades, pero SNK los hace tan mal que pues ni siquiera sirven para hacer algo en el frente actual. Entonces, en este caso la unidad sí aguanta porque tiene, aparte de sus habilidades normales, tiene un buen dinamismo en el frente y eso le podemos sacar provecho. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Pasando al análisis como tal, en esta ocasión va a ser en oro, si quieren los otros rangos evolutivos, bueno, el daño y el AP, pues estará apareciendo aquí un costadito, así que esténse atentos con ese aspecto. Ya viendo la unidad como tal, en el nivel 50 tiene un AP de 405, el cual no es tan caro, está ahí como que en un punto tirando intermedio avanzada, aunque con un Tera Voladora podemos hasta rushear. Entonces, creo que ahí podríamos aprovechar un poco eso. Ya pasando al HP podemos ver que tiene 26 millones, que puede trepar hasta 33 millones, pero bueno, o sea, ya estaría equipándole los ítems de la quinta habilidad. Yo recomendaría que si juegan deck marciano sí traten de sacar los ítems, sé que es algo caro, pero pues le va a beneficiar bastante y pues bueno, le puedes sacar más provecho en el deck que estés manejando. Ya si son gente que fuera mixto, pues yo recomendaría que pues lo saquen en plata, pues le pongan ahí uno o dos como máximo, pero pues no sé, esto ya siento que quedaría más a cuestión de ustedes, pero si lo quieren tener al full llega hasta 33 millones de HP. Pasando ya a la producción es de menos 2150, que está alrededor de 35, 36 segundos, la resistencia no nos importa tanto porque pues bueno, no retrocede. Pasando ya al movimiento, tiene un movimiento de 9.20, que se mueve más o menos rápido y pues viendo los ataques, el ataque corto tiene un daño de 135.000, que no nos importa realmente y pues lo importante está aquí. En el ataque especial que tiene un daño de 155.716 por impacto, esta unidad como ya pudieron notar, tira varias cositas en el campo y esas cositas explotan, envenenan y pues también pueden generar un daño acumulativo. Que si es una unidad, pues ya saben, si se acumula ahí, pues le puede estar pegándole de varios golpes y se puede aumentar esos 155.000 hasta un millón. Ya viendo la resistencia podemos ver que aguanta bien los francazos, o sea, ni un atributo le da miedo, o sea, si resiste bien los golpes. Y pues ya pasando las habilidades, como ya dije, si quieren tenerlo al full con un poco más de daño y con el HP con 5 millones extra, pues equípenle todos. Pero eso ya como dije, cuestión de cada quien. Ya pasando las habilidades, tenemos aumento de HP en un 128%, luego tenemos aumento en la potencia de los ataques en un 128%, luego tenemos la probabilidad de evitar en un 34.5% Y ya para finalizar tenemos aumento en el número de ataques especiales y aumento de la potencia de los ataques especiales en un 34.5%. Bueno, como os voy a notar, en la unidad tiene habilidades muy simples, aumenta la potencia, aumenta el HP y pues, bueno, mi evasión tal cual. O sea, la unidad en sí la vas a sacar, activas el ataque especial, se abalanza al frente, está ahí de manera constante molestando todo lo que hay en su rango de daño. O sea, puede golpear tanto unidades pequeñas como unidades grandes. Ese daño, como ya dije, puede sumarse y pues puede generar ese desgaste continuo, tanto con los golpes como con el envenenamiento. La unidad ya hablando acerca de la protección, el HP es bueno, puede aguantar los golpes de unidades actuales, pero pues eventualmente se va a morir porque pues obviamente el chingado daño que hay hoy en día pues se come muy rápido las unidades que tenemos actualmente. Por lo cual es muy importante estar activando el ataque especial para que sus periodos de intangibilidad con el ataque especial apoyen a la evasión que tiene. Y pues los periodos como son largos, pues eso le permite poder aguantar los golpes actuales. Entonces es una combinación muy pero muy interesante que si juegas en la chica que da soporte a Morden, a lo mejor pueda darle un apoyo para que aguante más. Y siento que esto va más para Fire, es en el que está sacando muchas unidades para Fire. Entonces si juegas Fire, podrías considerarla también porque pues puedes estar protegiéndola. Y pues rápidamente puedes adquirir otra, activar el ataque especial y mandarla rápidamente al frente para que siga tanqueando. Entonces ya saben que hoy en día pues rápidamente caen las unidades de cuerpo a cuerpo y pues si no tienes otra que está ahí rápidamente soporteando, pues si te terminan comiendo terreno. En este caso pues el Minibata cumple la función de sacarlo de una vez, que se vaya lo más rápido posible, así como le hacen pila impacto. Y pues de ahí puedes tener algo que esté tanqueando y no te quedes ahí sin nada. En el caso de que pues no tengas muchas unidades de cuerpo a cuerpo, yo creo que podría ayudarte. Ya viendo la unidad en sí en tema de estrategias, eso es una estrategia muy simple, se podría ocupar también para rushear. El movimiento que tiene es muy abusable para eso. El rango también que tiene podría ayudarle bastante para considerar estrategias de ese tipo. Pero la unidad siento que el AP realmente le reduce la función, pero aún así siento que habrá gente que lo sacara en platino y estará intentando hacer algo de ese tipo. La unidad me gusta más para su armada. Siento que para su armada es un buen tanque con los bonos que nos traen los marcianos de velocidad, de HP y de daño. Yo siento que ahí puede golpear muy pero muy sólido y pues aguantaría más de lo que incluso podrías tenerlo en platino. Entonces la unidad me gusta, la unidad me gusta. Siento que para su afiliación está chido, pero pues no sé. ¿Qué dicen ustedes? Coméntenlo aquí en la parte de los comentarios. ¿Cómo han visto esta unidad? ¿Consideran que es buena? ¿Consideran que es mala? ¿Consideran que el diseño es una mierda? Porque realmente el diseño es una mierda. Pues ya saben, coméntenlo. Y bueno devastadores, ya con eso sería todo con relación a este análisis. Si les gustó este video, dejen su like y pues también si son nuevos por aquí. Suscríbanse, suscríbanse que aquí todos son bienvenidos. Y bueno, me despido. Yo soy Star y solamente me queda decirles que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!